¿Verdad? ¿Frilloso? 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 ¡A la vez! Me he quedado, pero bien listo porque la verdad Siempre persisto para donde llegar En mi camión estación de mi papá ¡A la vez! ¡Te la caí! Ahí en la silva del Amazonas Un taita conocí Yo mucho le aprendí Y a esa persona Muy libertad Rebarado de mi papá Ya no está aquí Con nuestro... ¡Aaah! ¿Está choplado? ¿Estamos grabando un cover sol? ¡Míralo! ¡Se me va a jugar, güey! ¡No se agarró la lluvia! ¡Ey! ¡Eres tú, güey! ¡Macho! ¡Ya hace caro! El cover más... más caro la hecha ¡Si se descomponen las guitarras! ¡Ay Dios, qué es eso! ¡Mira loco, güey! ¡Chao! ¡Vamos! ¡Está caro la lluvia! ¡Está caro la lluvia! ¡Ey Dios, que voy un perro! ¡Pero porque cada vez que hacemos perra en la canción, ya seguimos corriendo ¡Ya estoy! ¡Chao! ¡Chao, que voy un poco a poquito! ¡Dónde saludo, pah! ¡No puedo botar la raza! ¡Tengo razón! ¡Pero a botar la plajada! ¡Feliz San Marantil! ¡Chao! Happy Buying Things Day La bestia Ni pedo Ua Esta chompa va Mentiones especiales al compa Ángel, Villa que Villa Cazuela Saludazo pase ripo Grabando el video, mira Me llamó mi hermano, me llamó mi hermano, me llamó mi hermano, me llamó mi hermano, cuatro veces, me llamó mi hermano, cuatro veces, güey, ya me voy, se está chocada, se viene estética, se viene estética, estéril, estérilístico. Algo periódico. Ahí va la clave para el que sabe. Ahí va la clave para el que sabe. Gracias, güey. ¡Halo, güey! Gracias, güey. Oye, lo bueno que no nos agarró a la piel. Eh, güey, te fijas, el 14 de febrero estamos abajo de la lluvia, güey. No está dejando. Como pasar con una morrita sentada ahí, no abrazada. No. Eh, saca la paleta, pues saca la paleta. Tira. ¡La dejaste allá, güey! ¿La dejaste ya? ¿Dónde? Está ahí en el pasto, güey. ¿Qué cosa? ¿Voy por allá? No, está levantado. Ni se ve a la del, ¿no? No, sí, deja ya. La paleta, una paleta de corazón. ¡No! ¿Y quién te la dio? Tú la diste. Me la dieron en el gym, güey. ¡Ahhh! ¡La recepción! ¿Quién? La recepción. Fíjate, a mí tengo una paleta, creo, por detrás, güey. ¡Veo! 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 ¡Ay, ya está toda mojada, güey! Pero, pues, es una paleta, güey. ¿Quién sé dónde es mi paleta? Ah, ¿qué otra? ¿Qué otra? Hiciste show, prueba. Hiciste un bloccin. Grabando un cover. Cuando llega la lluvia... ¡Ey! 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 ¡La P3! ¡La P3! ¡La arrollada! ¡No, estamos quedando mal! ¡Ey! Cada vez menos espacio. No, 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 no. No... Será nuestro fin. ¡Ya miren, nos rescatan! ¡Oh! ¡Ey! 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 Vamos aquí por arriba de la ropa! ¡Ay! ¡Ya paró! ¡Ya paró! ¡Ah! Se calma, ¿no? ¡Ey! Justo cuando llegaron... Justo cuando llegaron por nosotros se calma y no más para que sepan qué show. Para que sepan qué rollo. ¡Oh! ¡Tú me ensabió! ¡Tú me ensarbió! ¡Tú te cateclimas! ¡Eh! ¡Pues, ve por la paleta! ¡Vejete por la paleta, ¿verdad? ¡Eh, ve por la paleta! ¡Ve por la paleta! ¡Ve por la paleta! ¡Corriendo! ¡A ver! ¡Agárrate! ¡Gárrate! ¡Gárrate! ¡Toma, toma! ¡Te grabas! ¡Toma, toma, toma! ¡Te grabas! voy por la paleta si te gasto no lo dejes no lo dejes no lo dejes eso me corto voy por la paleta voy por la paleta se activó la serie aquí está la paleta mira mira se me corto se activo la siri yo estoy grabando a ver pa ya ahora si fuga nos despedimos arriba tecate si nomas tecate york puro fresa de santana neta neta que yo quiero mi paleta si no tienen pero yo nadie cajeta fuga no 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 De poca edad, quedo bien listo porque la verdad Siempre persisto para te llevar Mi cabeza siempre es mi papá, son todos los parvos, son todos los parvos Es mi cabeza lo que me enseñó, sigo bien, muchas son las ilusiones Vaya por Ángel, dan la mebollón, ya saben que chon, ahí va la clave para que sabí De su vida nos llevan los pies, los planecitos se honran y parecí De su vida me parecí, las avionetas llevan el mandato Como si fuéramos supermercados, el viejo lujo mi padre y lo juro Saben lo que me enseñó ¡Gracias! Y ahí en la selva del Amazonas, un taita conocí, yo mucho le aprendí De esa persona, muy importante Que va al lado de mi papá, ya no está aquí, mi mente piensa No tiene ciencia, hacer las cosas bien, procesando bien y con paciencia Con mucha fuerza, que ya las detone, pues ya las corone y de porquerad Pero bien listo porque la verdad, siempre resisto para un día y edad En mi cabeza siento con mi papá, son todos los parvos, no es la puta voz En mi cabeza lo que me enseñó, si no me enseñó, si no me enseñó Vaya por Ángel, dan la mebollón, ya saben que chon ¡Oh, oh, 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 ¡Vamos!